La idea es entrenar y capacitar a todos los médicos de la guardia para todo lo que tenga que ver con las emergencias médicas, no cardiológicas ni traumáticas. Tiene que ver con las primeras respuestas, las respuestas inmediatas cuando solicitan a través de las diferentes vías la ayuda del hospital. Exactamente, se trabaja no solamente en el prehospitalario sino también en el intrahospitalario y todo el manejo protocolizado de pacientes con riesgo de vida. Bueno, esta capacitación es extensa porque comienza en la mañana y termina en horas de la tarde. Exactamente, generalmente son 8 horas el primer día y 8 horas el segundo día. Son charlas teórico prácticas con casos clínicos reales y es muy interactivo. Fundamentalmente es un curso de los denominados troncales para la formación del personal del área prehospitalaria, es decir, todos aquellos que trabajamos en ambulancia. Acá lo fundamental son las emergencias médicas. Como dijo la doctora, no estamos hablando de paro cardíaco, no estamos hablando de trauma, sino de todas aquellas enfermedades que nos pueden llevar a poner en peligro la vida del paciente. Adulto, porque también hay otros cursos que son para pediatría. Acá estamos hablando de trastornos metabólicos, trastornos respiratorios, enfermedades terminales, etcétera, que todos tienen un tratamiento distinto, pero esto tiene un tronco común que es el protocolo de cómo debe ser manejado en el área prehospitalaria un paciente para que llegue en tiempo y forma, pero además correctamente atendido para darle más posibilidades de sobrevida. Me imagino que como toda capacitación hay actualizaciones, ¿no? Todo va cambiando a medida que pasa el tiempo con, digamos, la ciencia, los nuevos instrumentales, y eso también directamente va en las capacitaciones hacia el personal. Sí, los cursos dependen de sociedades científicas. Por ejemplo, los cursos de emergencias cardíacas dependen del Colegio Americano del Corazón y del Consejo Europeo de Resucitación y otros países. Nosotros estamos en la línea de ambos consejos y cada 5 años las normas American Heart o las normas Ilcor, que son las europeas, se ponen en revisión total y se cambia hasta lo último, pero estos cursos, si bien son cada 5 años los cambios de libro y los cambios, pero los protocolos se van actualizando. Por ejemplo, nosotros hace una semana terminamos una actualización en trauma para manejo prehospitalario de accidentes, y tenía la actualización entregada a nosotros el 17 de abril. Gracias. 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 Gracias.